El matrimonio es una de las decisiones importantes y significativas de la vida. Al considerar el matrimonio, debes considerar cuidadosamente los siguientes factores. Mismos valores y metas asegúrate de que tus valores, metas futuras, religión y valores éticos coincidan con los de tu pareja. Estos factores afectan la estabilidad y satisfacción de su relación a largo plazo. Esta alineación promueve la confianza y el entendimiento mutuo entre socios. Y puede hacer que las relaciones a largo plazo sean sostenibles. Comunicación abierta comparta sus pensamientos y opiniones sobre valores, metas, religión, valores éticos, etc. A través de una comunicación abierta con su pareja. La comunicación honesta y respetuosa. Es importante para aumentar el entendimiento mutuo e identificar cualquier desacuerdo. Establezca objetivos comunes. Establezca objetivos y una visión comunes con su socio. Y creen planes futuros juntos. Estos objetivos comunes pueden fortalecer su relación. Y ayudarlos a crecer juntos. Valores éticos y religión comprenda. Y respete los valores éticos y las creencias religiosas de su pareja. Estos valores y creencias influyen en nuestro estilo de vida. Y en la toma de decisiones de muchas maneras. Compromiso y armonía puede resultar difícil esperar un acuerdo total. En todas las áreas. A veces puede ser necesario el compromiso y la reconciliación. Y se deben tener en cuenta las opiniones de cada parte. Al abordar cuestiones que requieren un acuerdo mutuo. Habilidades para resolver problemas cuando surgen desacuerdos o conflictos. Es necesario desarrollar la capacidad de resolver problemas de manera saludable. La congruencia de valores y objetivos puede mejorar la solidez y estabilidad de las relaciones. Y aumentar la satisfacción a largo plazo. Sin embargo, a pesar de las diferencias en las perspectivas de valores. Es importante mantener el respeto mutuo y el diálogo abierto. Comunicación. Con la comunicación eficaz es la clave para una relación sana. Asegúrese de poder comunicarse honesta y abiertamente. Con su pareja. Y de comprenderse y apoyarse mutuamente al compartir sus opiniones. Las relaciones con familiares, amigos, colegas y parejas románticas dependen en gran medida. De la calidad de la comunicación. Comuníquese de manera honesta y abierta. La honestidad es importante para generar confianza y fortalecer las relaciones. Exprese sus sentimientos, pensamientos y deseos con honestidad. Y proporcione un entorno donde la otra persona pueda aceptarlos. Escucha activa respeta e intenta comprender la opinión de la otra persona. Haga un esfuerzo por comprender lo que dicen y por qué piensan de esa manera. Apoyo y empatía desempeñe un papel en la comprensión. Y el apoyo a las dificultades y emociones de la otra persona. Le ayuda a mantenerse conectado. Mejorar su comprensión y construir relaciones saludables. Especialmente en las relaciones con la pareja. Es aún más importante comunicarse de forma honesta y abierta. El dinero importa es importante. Comprender y acordar la gestión y los objetivos financieros. Los problemas de dinero a menudo pueden ser una fuente de conflicto en las relaciones. Así que comparta y analice su plan de administración de dinero. Cree un presupuesto. Configure un presupuesto familiar. Para realizar un seguimiento y administrar sus ingresos y gastos. Esto puede ayudarle a tener una comprensión clara de cómo debe gastar su dinero. Establezca metas monetarias. Comparta sus metas monetarias a largo plazo y planifiquen. Cómo las alcanzarán juntos. Por ejemplo, analice sus objetivos en materia de ahorros. Inversiones, inversiones inmobiliarias, etc. Gestione los conflictos monetarios si surge un conflicto monetario. Intente encontrar una manera de resolverlo pacíficamente. Planificar e implementar estrategias de resolución de conflictos con antelación. Relaciones familiares y de amigos. Las relaciones de su pareja. Con familiares y amigos juegan un papel importante. Asegúrese de que estas relaciones brinden respeto y apoyo. Mutuos. Y analice cómo manejará cualquier conflicto familiar previsto. Manejo de conflictos. Y anticipa conflictos entre familiares y amigos. Analice cómo los manejará y trabajen juntos para resolver el problema. Gestión del tiempo. Administre su tiempo con familiares y amigos. Y utilice su tiempo de manera eficiente. Coordinando las actividades y relaciones de ambas familias. Mantenga una postura neutral en caso de conflictos entre familiares y amigos. Trate de mantener una postura neutral. Podemos entender las opiniones de ambas partes y ayudar a mediar. Relajación y espacio personal. Equilibre las actividades sociales. Con familiares y amigos con la relajación y el espacio personal. Satisfacción sexual. La satisfacción sexual. Es una de las partes importantes de una relación. La comunicación abierta y la comprensión pueden mejorar la satisfacción sexual. La satisfacción sexual es una de las partes importantes de una relación sana. Comunicación abierta. Mantenga una comunicación abierta. Sobre el sexo entre parejas. Es importante discutir y compartir abiertamente sus deseos, preferencias, intereses e inquietudes sexuales. Respeto mutuo. El respeto mutuo. Juega un papel importante en la toma de decisiones sexuales. Respete la comodidad y los límites sexuales de su pareja. Desarrollo y aprendizaje. Ampliar sus conocimientos sobre sexo y mejorar sus habilidades sexuales. Puede aumentar la satisfacción sexual. Continúe con el aprendizaje y la exploración sexual. Planes futuros. Discuta sus planes para la vida después del matrimonio. Planes de crianza de los hijos, vivienda, empleo, educación, etc. Elabore un plan a largo plazo y considere cómo trabajarán juntos. Plan de vida. Discute cómo organizarás tu vida diaria después del matrimonio. Considere su vida diaria, incluidas las funciones del hogar, la administración del dinero y el horario diario. Vivienda comparta en qué tipo de vivienda le gustaría vivir, dónde le gustaría vivir, y sus planes con respecto a su entorno de vida. Tomar decisiones sobre la compra o alquiler de una vivienda y elegir una ubicación. Capacitación. Discutir planes de capacitación. Decide cómo continuarás tu educación considerando tus objetivos académicos. Tu cronograma de estudio y la gestión de la matrícula. Administración del dinero. Analice cómo administrará las finanzas de su familia. Cree un plan para presupuestar, ahorrar, invertir, administrar su patrimonio y más. Ajuste y flexibilidad. Los planes futuros se pueden ajustar con el tiempo. Sea flexible y actualice su plan para responder a los cambios. Planificar juntos el futuro y trabajar juntos para lograr objetivos. Ayuda a mantener familias y relaciones saludables. La comunicación abierta y el entendimiento mutuo. Juegan un papel importante para crear una familia feliz en el futuro. Capacidad de resolución de conflictos. Los conflictos pueden surgir en cualquier relación. Considere cómo manejará el conflicto cuando surja. Y cómo reconciliará las opiniones contradictorias. Comunicación abierta cuando surja un conflicto. Encuentre una manera de resolver el problema a través de una comunicación abierta. Respeten y traten de comprender las opiniones de los demás. Y eviten la escalada de conflictos. Habilidades para resolver problemas. Dedique tiempo a mejorar sus habilidades para resolver problemas. Defina los problemas con claridad y utilice métodos. Creativos y colaborativos para encontrar soluciones. Acepte comentarios. Esté abierto a las opiniones y comentarios de los demás. E intente identificar áreas de mejora. Crecimiento personal. Apoye los objetivos y el crecimiento personal. Y asegúrese de poder aceptar los cambios de los demás. Apóyense mutuamente. Apoyen las metas y sueños. Personales de su pareja. Y esfuércense por crecer juntos. El apoyo mutuo proporciona beneficios a ambas personas. Abrace el cambio. Las personas cambian con el tiempo. Acepte los cambios de su pareja y apoyen el crecimiento de los demás. Comunicación abierta. Mantenga un diálogo abierto sobre las metas. Y el crecimiento personal. Estas conversaciones les ayudan a comprender. Y apoyar los intereses y necesidades de cada uno. Las habilidades de resolución de conflictos y el crecimiento personal. Afectan la calidad y sostenibilidad de las relaciones. Crece junto a tu pareja y mantén una relación sana. Manteniendo la mente abierta y el respeto mutuo. Estado psicológico y emocional. Considere su salud psicológica. Y su bienestar emocional y el de su pareja. Si su relación no es saludable. Es posible que desee considerar asesoramiento o buscar ayuda. Gestiona tus emociones. Presta atención a reconocer y expresar tus emociones. En lugar de reprimir u ocultar tus emociones, compártelas con tu pareja. Manejo del estrés. Utilice técnicas de manejo del estrés. Para mantener su salud psicológica. La meditación, el yoga, el ejercicio, la música y el arte pueden ayudar. Considere la posibilidad de recibir asesoramientos y los problemas en su relación. Persisten y son difíciles de resolver. Es posible que desee considerar la posibilidad de recibir asesoramiento. El asesoramiento es útil para ayudar con la comprensión mutua. Y la curación emocional. Pida ayuda si usted o su pareja tienen dificultades, pueden pedir ayuda. Encuentre apoyo de familiares, amigos, profesionales. Asociaciones y servicios comunitarios locales. Expresa gratitud. No olvides expresar gratitud y felicitar a tu pareja. Compartir emociones positivas ayuda a fortalecer las relaciones. La salud psicológica y emocional es el núcleo de cualquier relación. Y es importante entenderse y apoyarse mutuamente. El matrimonio implica grandes cambios y afecta muchos aspectos de tu vida. Por lo tanto, debe considerarlo detenidamente y pensar detenidamente. Si usted y su pareja pueden crecer juntos y construir una relación feliz.